A ver pues ¿Y hola? ¿Cómo saludas? ¿Ojitos? ¿Qué estás comiendo? Pero yo el lunes voy a la módula de la y yo creo que la cuota me baja de que tiene A ver, ¿cómo te la coges? Ahí lo repitancio yo de tengo un amigo ahí Chocale Puño Dedito ¡Eso! Llegamos de 17 días increíbles de vacaciones al lado de mi familia, al lado de mis amigos de los hijos de mis amigos y de la gente que tanto quiero fueron días maravillosos con momentos indescriptibles y recuerdos y planes que se quedan en el alma y en el corazón yo podría decir que han sido las mejores vacaciones al lado de mis hijos ¡Gracias! 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 Gracias.